Buenas noches, buenas noches, estoy aquí, soy la tía Cujita, ¿hay alguien allá? Estoy investigando cómo es que funciona esta pendejada, que me están viendo ahorita las personas, las gentes en otros lados, no sé cómo es, cómo tan será, qué tan será, no entiendo nada, pero está diciendo mi sobrina la Azulache, dice tía Cujita, póngase en el live para verle todo, de todos lados, no hemos podido verle de otra manera y estoy aquí parada como son, o sea, como grandísima tonta, no tengo la menor idea, cómo tan será, qué tan será, ya veo que aparecen unas letras, qué tan será, solamente para saludarles, ves cómo están, han comido, qué han comido, qué han hecho, cómo han hecho, despéntenos y esto la vieja también, sepa alguna cosa que les pueda dar una solución, ayudarles a pensar cómo están todos, cómo están todos estresados, veo que han comido, que toda la gente pone, que si ha comido esto, que si no ha comido lo otro, todo el mundo que dice que hagamos ejercicios en el internet, qué pendejada, que hagamos el yoga, yo digo, no sé, para mí el yoga, toda la vida ha sido yo gateo para coger las cosas que se han caído al piso, yo gateo para sapear, yo gateo para limpiar, que pendejadas, no hay tiempo para estar parado haciendo ninguno de los ejercicios, esto lo otro, qué más ejercicio, porque cocinar, sapear, limpiar, todo eso, entonces, qué pensarás, qué decir. Amor, dice, el equipo, ahí están escribiéndome todo eso, saludos, qué están haciendo, digo, digan algo, Cristina dice, Tocaya, cómo estás, cómo estás, la Pili también está conectada, Verónica, la exata, ahora sí, espérate conmigo. Ahora sí, ya yo también estoy mirando la cuadra, desde ahí, es que no sé, que esto nos da, paso todo nudo, hay esto nudo, no sé, será también, quizá uno traumado, no, estamos traumados también, porque, o sea, perdón, 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 perdón con todo lo que hay que hacer, mamita linda, yo porque soy sola, estoy aquí, me cambio, me lavo la cocorrocha, me lavo todo, pero digo, las pobres mujeres de estas que tienen guaguas a cargo, cómo será la vida, yo oigo que mis vecinos están enloquecidos con los guaguas, parece que en vez de hijos hubieran tenido elefante, no saben qué hacerse, digo, cómo también habrá sido, no, antes que las señoras tenían quince, diez, seis, doce guaguas, el juicito, pasaban embarazadas, pasaban las mujeres antes, cómo sabían, imagínense ahora, un guagua, no saben qué hacerse, que están en su casa, que guaguas, no sé, pendejadas, o algo también, no sé, y salen pillanas, porque tres bolsitas, y estás haciendo todas las labores de la casa, estás atendiendo a los vagoneses de los maridos, que a veces, ahora con el pretexto, oigo, que el teletrabajo, que el teletrabajo, él, bonita la pendejada, ellos sentados allí, y ellas, que trabajen con los cotos del hogar, es durísimo, las cosas del hogar, es lo más duro, el trabajo, que no se remunera a las mujeres, más bien, ahora recién están entendiendo los hombres, que, 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 que pasaban haciendo, que pasamos haciendo, mejor dicho, las mujercitas, cuando ellos dicen, y ya regresan del trabajo, bonita la pendejada, dicen, ¿qué pasaste haciendo todito el dijita? Diego, la misma cosa en la casa, y vos todavía capsona, andando por aquí, por allá, eso pasamos haciendo, ahora bien hechito, que estén enterrados, viendo qué es lo que hacemos, toditos los días, haciendo todas las labores, limpiando los guates, donde ustedes se van meando los longos, se mean en los filos de los descusados, y nos limpian, yo tenía un marido mío, este, era, este, cuál era, para pensar, el, Gabriel, creo que era, este era, este era, mi tercer marido, paz, descanse, el señor le llevó, también, así, de una manera inesperada, estábamos bien, los dos felices, cuando en eso, el tas, de un sopetrón, el chico sentado, viendo el chavo del ocho, riéndose frente a la pantalla, le dio un par al corazón, de la risa, el hongo se murió de la risa, ese se murió, este se orinaba, el filo, digamos, este se orinaba sentado, porque había aprendido, porque era viajado, porque se fue a las tierras europeas, y se sentaba para orinar, y no tenía yo que estar limpiando, ningún excusazo, ni un hongo sucio, eso pasamos haciendo, que son así, desconsiderados, creen que uno pasa haciendo, tengo una pendejada, que lo hicieron, quiero enviar el saludo a toda la gente que está, pues en España, tengo yo a mis hijitos en España, a toda la gente que está en New Jersey, en Brooklyn, en todos lados, pobrecitos, también desconectados de la familia, tanta gente que está en otros lados, que quisiera volver, retornar al origen, gente de nuestros paisanos, migrantes, que están pasando mal, están pasando peor, en donde será que están, porcitos, saludarles, aquí la tía Jujitas, les mando unos abrazos, y les cuento, haga un chiste, para ver si se disipan un poco, si no siento tanto estrés, usted sabe por qué la araña, viuda negra, mata al macho después de copular, para no oírles roncar, ay la cuquita con sus pendejadas, un ratito, saludos, dice la Laurita Chiari, dice, desde Panamá, estuvimos juntos en la escuela, dice, soy Laura, ¿cuál Laura será? ¿cuál ahorita será? ¿estánse en la escuela? ¿qué uno que se va a acordar? ¿sí a tantos años también sin la escuela? Pendejada, de ganita, me fui a la escuela, yo no hubiera estudiado, bonita, ahora que están estudiando los bobos por la computadora, veo que están estudiando otra cosa bonita. Tía Cuquita, ¿cuándo para comerse el cuicito? ¡qué rico cuicito! ¡ni me hagan acuerdo que me regreso, que bestia! Me sabía pegar unas cuilladas, yo con mis maridos. Bonita, es que en Cuenca es el mejor cuí del Ecuador, si ya no estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo, pero eso no hay como el cuí de Cuenca, él es así, todo, no puede ser cholita, pero el cuí de Cuenca es el cuí de Cuenca, la Blanquita. Dianita dice, esperando a la tía Cuquita, dice saludos, la Gavita Gordón, un saludo a la Rosita Mosquera, que está viendo ahorita conmigo. Rosita, ¿cómo está, mijita? ¿cómo ha pasado? ¿está buenita, Rosita? ¿cómo va la vida? ¿cómo está? ¿qué está haciendo? Cuenca, cuéntese algo, yo tan solita hablando aquí como loca, no tengo confianza, encerrada en la casa, como toditos mismos, por eso digo, yo toda la vida he pasado aquí, no sé, no tengo ninguna cosa ha cambiado mi vida, yo encerrada mismo han vivido, nos han ido a necesidad de salud, todo entrados, todo entrados, no he tenido la necesidad. Cuenca, ¿qué está mamá para la cujita? Mil venciones en la casa haciendo yoga, ya, yo también, yo ya, yoga tocas, es café, ahora yoga, yoga toda no siesta, yo no entiendo que, a veces dicen que las prácticas son espirituales, yo respeto todo, me parece maravilloso, pero lo que no hay es tiempo para las pobres mujeres que están en la casa, pero con esto de que ahora hay la violencia entra familiar, ojo, pero si que despecho que me da, digo, señor, por Dios, ¿por qué no te llevas esta sarta de muy, por Dios santo, esta sarta de gente inconsecuente? Ay, señor, están saludándome unos que también se da eso, que dices a siglos en la gama, A mí todo me falla, menos los ojos y la que sabemos de abajo. Las dos también enteritas. Yo todo veo, poquito el ojo me titila, no, es decir, veo que he sido ojo flojo. Ya sabe, ojo de loca, nunca se equivoca. Por eso es que, entonces el ojito me titila. Por ahí veo todo muy bien, la gente está conectándose. Dice, te estoy viendo, dice el Sherman, ¿cómo estás, hijita? Nos quedamos jodidos, hermano. Y a ver, yo sí que dije, dejaras de ser necio, porque para hombre tenías que ser necio. Qué hombre tan necio, un amigo mío, vaya guapo es, músico, talentoso, negro. Pero necio, necio, como él solo, no hay necio. Saludos, ojalá estés buenito, mi hijita, dejaras de estar neciando, ahora se me encanta. Estefanía dice, tilia, me duele la espalda, pero seguirás salvando a mi país. Claro, si estás empochicado, todito sentado, es que linda la pendejada. Ayuda en la casa, mi hijita. Pero está bueno. Para el dolor de la espalda, frotse un poquito de tie, si no tiene timolina. Bueno, el timolina es bueno para el dolor de la cabeza, la agüita florida. Todo eso, si están con mal aire, poquito pone la mano, agüita florida. Poquito de timolina, si amarra aquí la casita con un guapo, bien amarrado, pasa todo dolor. No, si le están oliendo la espalda, primeramente, entonces ahí sí, es de estirarse. Es de estirarse. Es de estirarse, una vez estirada, no sé si estará solita, toda acompañada, si alguien que le sobe, si no autosobes. Las mujeres somos autosuficientes, toda la vida hemos podido autosobarnos también. Sobre, puede ser con una pared, usted se soba, se soba, se soba, así todo. Y no pasa absolutamente nada, sobadita la espalda. Eso sí, cuando ya esté ya calientita, no salta el frío. Póngase un poquito, que será de ponerse el guayacol, el santo remedio. Yo siempre recomiendo el guayacol, si no tiene un poquito de alcanfor. Alcanfor, a veces es bueno poner, poniendo un poquito de alcanfor desistido, ¿no es cierto? Haciendo alcanforcito, en donde queda el dolor para que chupe, despensa, hace frío, porque uno sale y le coge despensa. Cuando uno está en la casa cerrado, sale y despensa un poquito el viento, te coge el sereno, te echa el chiflón por la espalda. Todo eso sabe de los dolores, los reumas, todo eso, no importa, no sabe de ser víctima. Entonces, eso es bueno y dejar de estar pensando pendejadas. Todo se contractura cuando uno está pensando pendejadas. A ver, tía, ya dices, salud desde Chicago, bebé, yo soy bien internacional. Qué bonito en Chicago, cómo estarán, Dios santo, que le jura. Yo si dije, algún rato me dices a conocer Chicago, algún rato me dices a conocer Chicago, no llegó el día. Ya mejor, ya, ya, que aquí nomás llegué, ya voy a ver fotos, mejor, mándame fotos de Chicago, porque más de eso no creo que llegue, más de eso no creo que llegue. Siempre, la vida es así. Yo digo, todos estamos siempre pensando, voy a hacer algún día, voy a hacer algún día. Llegado y el rato que estamos viendo negro el destino, el túnel de la luz, uno dice, era de haber hecho, era de haber viajado, era de haber comido, era de haber dicho que le quería, era de haberle saludado bonito, era de ser solidaria, era de ser, era de haberle, era de haberle queridos, era de haber, era de haber. Ya ven, ahora, ni un abrazo nos estamos pudiendo darnos, a la distancia nomás los abrazos. Lucita García, si es el susto, dice, pero igual, cuídate, tomatecito caliente, abrigate, claro, hay que abrigarse. Después, las mujercitas están con el vientre, enfriándose el vientrecito, de repente, a veces, de lo que están así con la luna, con la menstruación, luna se dice, las mujeres me muero de las días, cuando dicen, están menstruando, dicen, estoy enferma, que ha sido enfermedad, hasta que Diosito mandaría, pues, enfermedad a las mujeres todos los meses que ha sido, pues, yo sé que Taita, Dios es machista, porque es hombre, pero tampoco tanta pendejada. Acaso es enfermedad, es purificación del cuerpo, sale la sangre, eso se dona de nuevo a las madrecitas, que eso Dios le pague, y se hace un ritual, es el momento más creativo de la mujer, es cuando en cuando, pues, ahí uno se conecta, cuando uno le dicen bruja, no es en vano, es porque uno es bruja, pues, bueno, en buena hora, ya se van a ir usando la sabiduría, pues, no es cierto, conectarse con todo eso. Entonces, no se dejen pasar del frío. Que lindo, yo me acuerdo, cuando yo también me suaba, pues, que bonito, que es una sensación. Yo le agradecía, decía, Taita, Diosito Pulchungo, gracias por esta sensación de ser mujercita o armi, hembrita, bonito, ahí conectándome, he hecho bolito, he hecho bulliquito, me metí en la cama, yo también, pero ahora ya no, ya la vejez, ya que nada, es que es sangre de Cristo, lo único que queda. Ay, Diosito. Daniela Mosquera, dice, la mejor terapia, te admiro mucho, Cuquita. María Gabriela, dice, ¿cómo estás, Cholita? ¿Será mi amiguita de Quichera? Elena Vascones, saluditos. Francisco Miranda, dice, hay que guardar los guaguas un rato en la bodega y ya, eso también es una buena solución. Y si tiene marihuana, fúmele la cara y el guambre también, para que se quede medio sorongo y vaya a dormir. A veces sí es con príncipe, a veces joden demasiado, como pulga en la oreja, sabe, mamá, 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 mami, mamá. No pueden decir, papá, es como que, maldición. Porque desde el principio de los días, nace el guagua, la primera palabra, uno cuando son chiquitos, uno se alegra, y se dijo, mamá, dijo, mamá, qué lindo, el guagua, dijo, mamá, rato que crece mierda, olvídate de esa palabra, carajo, porque solo mamá, mamá no podrá sentir otra cosa, pendejada. Mamá, mamá, para todo. Mamá, ya me cago. Mamá, me limpia en el culo. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo sueño. Mamá, tengo sed. Mamá, mamá, te la reúne. Bueno, argentina, le diría, qué pendejada. Ay, yo he dicho, cansa, cansa también. Esperen un ratito, ya se fue, el ocho estaba conversando, ya se fue. Dice, por su saludo, ya dijo, pues, a la Rosita Mosquera, ya le saludé. Yo creo que yo también te dicen pendejada, para atrás, para adelante. Mónica Neira dice, cuando viajo para el Ecuador, siempre quiero ver, te lo he podido. Ya ves, yo sí te dije, era de haber hijo. Él y ahí está, moniquita. Cuando venga Nueva York, me han negado la visa de creer, hijita, por Dios, semejante. Yo, ya vieja, casi que voy a quitar el trabajo a nadie. Ya, ¿acaso yo me he querido ir a vivir con todo el respeto en ese país? Jamás, yo, mi tierra nací y me quiero morir aquí. Y me han negado la visa dos veces. La primera, la visa de turista. Después me niegan también la otra visa, la de trabajo. No es que pendejada, no me puedo ir para esos lugares. Yo quería ir bonitos a presentarse, hay alguna cosa. No me dejan, los gringos no me dejan. Y Ronald Trump también, pendejado de longos. También, la de fe, los gringos, tú, colorado para escuchar. Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero ahora nos ha de necesitar, ahora nos ha de necesitar. Anita Belén dice, tía Coquita, siéntese. Si pues no, de ganas estoy parada. Ya, un abrazo. Cuidarás, se dice. No sé, esto es Anita Belén. El gatita dice, saludos desde... Que bella dice, nos cambia el ánimo, saludos desde el baile de los Chilos. Hay personas de los Chilos. Y allá, bonito el baile de los Chilos. Y a Pasti Álvarez dice, si acá en Cuenca es mejor el cuicito. Sí, sí, ¿para qué? Pero los maridos, no, hay sido discrepo. En Cuenca, los hombres, si todo el mundo es patriarcal y machista, en Cuenca es de la cabosa. Machistas como ellos, no hay otros. Se quedan a vivir con la madre, se cuelgan desde que nacen, en la teta de la madre, mueren así. Si no se casan, no salen de la casa. Ahí están, haciendo cuya en la casa de la madre. Eso sí que no me ha gustado. Yo sí he tenido varios culinobios así de Cuenca, no, no. Eso no es lo mío. Y eso que yo soy cuencana de Cepa. Sepa usted que soy cuencana. Ay, dice. Eso dice la Paulinita, Bermeo Serán, mi amiga, que estaba... Habíamos también entrevistado haciendo el yoga. En el sesgo, en el sesgo, en el sesgo. Señorona bonita, usaba la clase, solo que yo ya la pierna arriba. Solo en otras oportunidades. Así de... así no. Yo máximo abro la pierna para recoger, no digo. Me siento, recojo alguna cosita, recojo alguna otra cosita y ya pues me estiro para estirar para... Hago yoga cuando pongo los platos arriba en el... ¿Cómo se llama? En la pendejada del mueble de los... ¿Cómo es? De los platos. Alza el brazo y hace estirar acá. Alza el otro brazo y hace estirar acá. Ya medio me agacho para coger el trapeador y hace estirar la rabanilla. Medio que me estiro para... Para vueltas obtener lo que estoy cogiendo del aparador y hace estirar para... Así es el yoga de las mujeres que no tenemos el tiempo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Está el índice, saludos. Ya, Cuquita, cuente de un... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, mejor que te contaré del chiro. Este chiro me conquista de una manera insospechada porque yo pretendiente... Así tuve, hijito, un horror pretendiente, una cosa bárbara de tanto pretendiente, yo tenía que estar así, aguentando, quiche, quiche, digo, pretendiente, busca de aquí, busca de aquí. Pero este me conquista justamente por chiros, porque a mí me ha gustado ser la mantenedora de algún trauma de la infancia que nunca me he curado. Siempre yo veía en la central de riesgos, si tenía algún problema, ese ha sido mi novio, marido, amante, lo que pueda. Este era un sinvergüenza, vago, no sabía haciendo nada, sentado, no sabía de estar sentado, yo no sé, ya se me borraban las rayas del trasero de tantos que estaba sentado sin hacer nada de en vano. Y con el cuento de que entonces el chico no hallaba trabajo, que la cuquita mantenga, como yo siempre he sido, una mujer con huevos es mantenidos. Hasta que me di cuenta, y después me enamoré de otro peor, porque así soy una de estúpidas. Saludos desde Nueva York, saludos también Marisita Sánchez, Jenny Sánchez dice hola monstruo, saludos para la Jenny Henry en Río Bamba, como están allá en ese frío. Ay, Diosito lindo, que chimborazo, si es bien frío. La otra vez me fui a hacer un campamento vuelta con un snack, ese fue uno, no es mucho tiempo. Hace unos, que cerraron unos tres meses, antes de la ruina en la que estamos viviendo, me dice cuquita, coge el equipo de campamento, nos fuimos para Río Bamba. Nos fuimos a un lugar bonito, se llama el acantilado, nos quedamos sentaditas ahí bonitos, ustedes vieran, que lindo coge, ahí digo, que lindo, estás sentado, está ahí en el campamento. No, porque eso sí, todo, les digo una cosa, yo siempre he sabido escoger mal a los maridos, pero desde que se murieron, todos los amantes han sido buenos amantes. ¿Para qué les voy a decir? De todas las nacionalidades y culturas, yo nunca, yo siempre he sido inclusiva, jamás he sido así de discriminación, este será blanquito, este será amarillito, este será negrito, lo que taita Dios provea, Dios le pague. ¿Qué tantas hablando, cuquita? Caroline Torres dice, tía Cuquita, un saludo a la Moncia Turillo, es una linda que ya no muere, irás con el papá, se lo hago a Diosito, yo le compadezco a mi sobrina, pobrecita mi sobrina, Jesús María José, todos los ángeles, alcánqueles y todos los ángeles que lleguen a su gloria, porque señor, Diosito, yo no sé, qué se me será, alemán, disques, yo no sé, se tendrán el trauma de toda la vida de la guerra, pero qué cosa tan agarrada, se sinvergüenza, no pueden creer lo que ha sido, por cita mi sobrina, que ha sido igual que yo, diciendo mal a los novios, marido. Una cosa de no creer, les digo, ya, pero ya, paucita, ya no se muere, ya, 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 se ha de morirse, así, el que es así, se muere en su ley, y se acabó. Carlos Andrés también, saludos. Glorita Kang dice bella la cuquita gracias por acompañarme está la solita Glorita era de que diga, nos encerrábamos aquí las dosis, estuviéramos haciendo alguna cosita ruta yo también que bruta de poner un anuncio, dama de compañía, alguna cosa, también no es cierto, pero yo con ocha mujer aquí encantada en mi casa, prometo, es un hombre jamás, él eso sí primero muestra, Jesús me muere primero Catalina Novoa recuérdanos la cuenta para la donación imagínense, unos sinvergüenzas escribiéndome que yo es que estoy cobrando porque estoy cobrando yo digo, acaso que yo como, ay, es mierda yo también tengo que vivir todos estamos jodidos, pero yo estoy haciendo mi trabajo, en vez de estar aquí, hablando huevadas tranquilamente, estaría con mi guaguito haciendo unas labores, estaría haciendo con otras cosas, con otras personas no es cierto, cuando digo guaguito el gato michi que tengo no es cierto, viendo una película pero estoy aquí hablando huevadas no es fácil ay, hasta para hablar huevadas hay que estudiar entonces, no sean pendejos ya les voy a decir el número de cuentos escrito en los videos en los videos pendejados tía cujita tía cujita saludos para ti para jenny jenny desde río mamá ya dije, pues mierda rojillo boqui antonio dice, soy jordi el niño tía monce como también dirá joana carrión timolina fijo para el dolor de cabeza claro ya no sé ahora todo ahora es que oigo las noticias quieren talar los bosques del eucalipto para el coronavirus pero a la vez va los ignorancias de la gente por eso estamos así porque somos tan ignorantes señor si eso fuera la solución yo también me siembro hasta cuando sea dentro de la casa un bosque pero que va a ser que tienen que ver con esa pendejada que dejen los árboles en paz estamos diciendo que la naturaleza se está yendo a la mierda por nuestro compostamiento y ellos ahora más andís hasta los bosques del eucalipto ahora nos vamos a quedar sin oxígeno en el mundo en el parque metropolitano donde están los arbolitos de eucalipto aquí en Quito tantos hectáreas en todo lado está el eucalipto aunque no es nuestra planta en DEM que eso vino de Europa pero ahí está ya vive aquí el arbolito déjenles en paz a los árboles déjenles en paz ajo perro Anita Anita Rosa Cucalón Dios mío me va a dar un infarto hijita que es de vos ¿por qué no me has saludado Anita yo esperando la llamar y hágame ahorita por teléfono no seas malita para hablar con vos longa ingrata el corazón me duele me lata sabiendo que vos estás ahí no me mandas ni un saludo Bernardo Polo ves en ruellos en los helados la nata se fue en caqueria que eres amada por Dios para extrañar Bernadito Lorena Rodríguez sobre todos dejas las pendejas claro Trujillo dice Antonio me encanta las cuarentonas y la chica Tudirio está preparando esto de la cuarentona en cuarentena cualquier rato le sorprende saludos desde Ibarra disperse mierda no se baje esta pendejada déjenle eso por eso no me gustan estas cosas la interacción humana es todo ahora no hay como conversar con nadie por eso me paro a conversar con usted si no estaría conversando con la gente Dios mío chichita como estas era de haberme quedado que dices ya se fue ya se fue la pendejada no jure de leer hijita saludos por Dios ella era mi compañerita de colegio y ya esta mas viejita que yo arruinada arruinada mal casada así se quedan arruinadas por chichita mandando los mensajes los que Gabriela Medina dice ay la mierda se fue ay Jesús eres la papa dice que papa papa es lo que el otro día vio la vención yo soy católica yo suicido pero si yo tengo mis respetos de otras cosas y mis serios juicios de todos los curas de estos no soy devota no soy devota el eso si para que ay saludos dice ruki wasi nadie a miguel salazar miguelito serás el que se sabe hacer el cine ni es que pan de gada aquí que serás cristian bonillo saludito desde la tacumba gracias por ese apoyo emocional nos tenemos que apoyar los unos a los otros como yo los he apoyado así es así el señor ahora que les digo colaboren mas sea como un dólar no tengan vergüenza un dólar con las donaciones estoy ayudando a otras personas con lo que ustedes me donan una fundación que se llama ángeles de cuatro patas unos personitas que hacen terapia con niños de capacidades especiales a través con los caballitos los caballitos están muriendo por si toditos muriéndose del hambre a ellos les doné lo que buenamente los otros me han donado a mi a la señorita que venía a trabajar aquí en mi casa que no tiene para la familia le he donado lo que ustedes me han donado no me estoy tragando la plata mierda perdón María Fernanda Merchan como estas Cholita Mónica Guerra saluditos Jarlita López Galarza dice la tecnología las personas las personas las personas claros es que es terrible yo no se a mi me dejaron así me enseñaron llamé a mi amiga Lucita que es más entendida y a la Yulex y mi sobrina de la mona que tengo que es media loquita que solo en la calle la longa hasta que le agase el virus pero le viene agarrada ahí ha de estar ahí ha de estar está en las calles en Guayaquil andando lápiz pirengo joder y entonces yo me voy pues también se me vuelan las tejas que era mierda era que era ya me olvidé de esos madre santísima de que estamos hablando ¿cuántos hijos tengo? tengo como cinco hijos dos no reconocidos porque ellos no me quieren como madre ellos no me han reconocido a mí están en Gutiérrez háblen de los hijos algo dijo la otra que hable ¿de qué dijo? ya me olvidé que estaba hablando de esto del error sí sí terrible la otra vez estoy con un amiguito mío y le digo ¿qué estás haciendo? le digo él estaba ahí ¿no es cierto? solo concentrado en el teléfono de eso que hacemos las personas desde hace rato desde que hay teléfono ya nos conversamos viéndonos a la cara otro de una pendejada el otro está hablando otra de una pendejada el otro de una pendejada le digo ¿qué haces? le digo Carlitos me dicen aquí dice contestando todas las cartas de mis amigos dice modita las cartas de mis amigos diciendo referencia a todos los mensajes no solo comprende ¿qué es? y ahora las milenias oye buscan el teléfono ¿cómo también será? ¿qué también será? yo tengo mis radiecitos ya los voy a mostrarles todo eso tengo para divertirme pero bueno si es de repente no es cierto yo soy del cincuenta y tres calcule mi hijito calcule si soy del cincuenta y tres ¿cuántos años deberías tener? un ratito un ratito solo que estoy bueno todavía pero de ahí vean todavía tengo aquí 1952-1953 y yo era reina de Quito y ahora reina de Quito en 1952-1953 mejor dicho ahí está reina de Quito siendo cuencana como no hubo quien represente dijeron pongámosle esta y fijamos que es quiteña y ya gané gané reina de Quito en 1952-1953 Pamela en Suárez y Salvador dice ni yo tampoco te acogí te estamos con el esfínter suelto no sé ya se me fue de que estaríamos hablando con ella este Teban Corderos también Corderos los tres de Cuercas Corderos no son cualesquiera Jesús no no los Cuercanos los Corderos son Corderos Corderos de Dios que quitan hasta el pecado del mundo siendo Corderos son tremendos los Corderos que no he tenido que no he tenido mejor dicho Fecho Campo Verde Salud Muñeca más más mis jueves Gabriela Medina Salud los días Cujita desde Colorado Jesús María que le jura bonita van a ser esas lomas allá no acá también tenemos unas lomas preciosas abandonadas aquí en cuanto comienza el verano la gente comienza a quemar las lomas no sé es una cultura impresionante uno ya ve quemarse los bosques primarios secundarios los bosques de todo tipo se queman porque son ignorantes ignorantes con todo respeto papi ahí está Asturo Gaitán Carlitos Astudillo pariente mío creo que es primo hermano creo que es ahí está saludos el Carlitos Astudillo claro le conozco pariente claro que sí bien querido también en Cuenca de Gala no se lanzó para alcalde Adolfo Macías también Cholito vos qué estás haciendo desocupados hasta el resto trabajo Oscar Spence el tic de ojo qué es ahora el tic de ojo es porque he sido muy ojo y flojo no digo yo así mi juventud tenía el tema no es cierto alinearse el ojo me he quedado así qué de hacer acaso todos somos perfectos todas las personas terminemos alguna cosa chubica no es cierto no sabes qué es chubica a ver contesten ahí qué es chubico a ver contesten Norita Jarrín Cuquita querida desde Cuenca un abrazote qué linda mi Nora ella también era compañera mía esta sí era más sinvergüenza que yo si yo era calzón flojo esta era tremenda esta Norita oh Diosito que me perdone la lengua pero qué te dice coloradas coloradas las coloradas son tremendas son tremendas Roberto Isa Ríos dice Dieguito Pacheco excelente gracias como siempre una hermosa yo ya me remorís así me demorís eso mierda eso sí yo todito los días bien peinada bien levantada bien bañada bien lavada que si me llega la muerte me coja bien parada la mierda las pendejadas ay Jesús brotes los reímer que es el apariente del mío hermosa tú y la tía cuquita dignas cuencanas de oro dice Juanita guarderas dale que te pongas en Ulife para conversar Juanita tanto gusto te saludaste hombre porque me ignoras te mando el video para que te conectes me ignoras ella ha sido una mujer que ha sido ejemplar para todos y yo la admiro con toda la admiración profunda de mi cuerpo mi corazón y mi alma y yo no sé por qué no se conecta Joseph Reino un saludito tía cuquita a la familia Reino los reinos los reinos son claro conocidos en Cuenca tienen una radio famosa la radio FN38 Andrea García dice que talentosa la tía linda Valeria dice esas cañas hermosas cañas canas claro hijita yo ya tengo ganas el único lado que tengo ganas porque tengo pelo en otros lados no me gusta el pelo eso sí no Rodríguez Fernando dice monte tendrá tu trabajo mis respetos la admiración profunda y el Cusqui donde está el Cusqui carajo después están criticando después dicen ella tiene plata es que ella tiene plata porque de repente ella entonces como ha sido como ha tenido hijitos nadie sabe lo de nadie uno ya vieja se muere en la nación si es que pasan estas crisis uno no está preparado nunca Paola y Isabel Torres dice Cuquita que lindo ves al menos vas a seguir en este encierro saludos desde Quito cual será Paolita Torres me suena me suena me suena todo tanita Bonilla tía Cuquita besos siempre volver a verle cuando va a salir su sobrina al tate quieto y si vamos a ir vamos a ir la sobrina yo la llevo ella me lleva mejor dicho a todos lados ella no tiene vergüenza de mí tía Cuquita ustedes a todos yo me trepo en cualquier patín si la sobrina es rockera yo le acompaño lo único que no soporto es la hipocresía a mi cual es que es cosa menos la hipocresía monita no tiene nada que ver lo que estamos hablando pero ya hables entonces dice entonces menita saludos desde la hasta Cungar es la mejor tía Cuquita saludos ajime linda valerí las canas son hermosas cuando hay de salir yo cuando era joven no me gustaban las canas horrible adefesioso hasta los 50 años me mantuve todo cierto este con el pelo negrito me pintaba porque yo de familia soy canosa uy ustedes lo hubiesen visto toda mi familia las canas hijitas de cada canas verdes cada uno de estos con los que he vivido peor si contaran las canas es más que los cachos hijitas yo mi moscoso falconí exactamente pamela y suasi salvador que también no sé también a veces escriben ellos escriben se mandan los que no entiendan nada ay jesús Jenny Vinuesa saludos a la huasha de la Andrea por favor lo máximo Cuquita Agustín López hola Cuquita saludos desde Cuentas a bastante gente que desocupación hijitos saludos quiero decirles bueno mañana les voy a mostrarles me ha llegado un paquete de la ya me tengo que ir yo también no puedo estar aquí todita noche yo también ya tengo que ir a mí a rechar ya les he dicho caído el sol hay que ir a mí a rechar no sé para qué están andando los pendejados toditos son satis con las redes sociales ustedes también se pasan saludos desde Estados Unidos dice Bruno Jorge Caroline Torres de Tía Cuquita contestó el email a Yuleisi claro ay les tengo que mostrar el video de la Yuleisi es una cosa bárbara lo que habla lo que pasa es que no sé cómo subir le dice Tía Cuquita súbale al celular como se sube ese video al celular estoy tratando digo el video como se sube al celular desde cuando las cosas se suben en otras cosas no entiendo cómo será de subir como no puedo pedir ayuda a nadie estoy encerrada no sé cómo será de subir el video pero no sale no pueden ver que también será Eva Espinosa y yo ya voy a mostrar la Yuleisi casi me mata de un infarto de un infarto es que le vean como estaba vestida para salir todavía bien prosuda me dice es que Tía Cuquita ¿sabe una cosa? ya me voy y le yo es a la fiesta porque estoy descansada ya pues estar encerrada Tía Cuquita me voy con mis amigas cosito me dio un ataque del coraje del colerín era de que le vean a la longa ya lista para irse con la teta al aire no Jesús Diosito José Sebastián dice desde Cuenquita del alma vamos fuerza Cuenca vamos al coronavirus así yo digo que tal llegar a este punto para todos ser amigos no lo que es la vida lo que es la vida de cosas de dar la vuelta no a veces están hablando pendejadas como son los prejuicios de la gente que si que si el apellido que si ha sido que hijito de cual sois que cuantas haciendas has tenido que donde vives que coloses tu piel que coloses tu sangre pendejadas no ha sido nada todos hemos sido la misma pendejada hemos de morir en el mismo hueco ahora hasta fosa común van a ser quienes iremos a parar reír no se pero para que nos demos cuenta todos somos la misma cosa como decía mi abuelito sabiamente que chiquita vivirás pues el apellido será importante el apellido si la novia es del corazón no del apellido pendeja sabias es bravísimo cuando hay alguna pendejada de alguna desubicada de algunas de mis primas son bastantes desubicadas los astucillos somos un montón un montón no tienen una idea cuantos somos me ha perdido una cuenta algún saludo en la calle y dice ya chiquita como está como ha pasado bueno cuando yo veía la calle ahora se ve la calle de aquí bien bonito no hay nadie no hay nadie solo los perritos tan sueltos con tantes andan por si también pero algunos perritos callejeros no tienen tampoco nada que comer tristemente es así tristemente ahora yo les planteo algo todo el mundo critica todo el mundo dice alguna cosita el rato del rato no se hace nada por las redes sociales no vamos a salvar al mundo estoy oyendo que las redes sociales no es así yo me paro aquí un rato a darles la medicina de la risa porque ese ha sido lo que Diosito me ha dado de don digo si hay alguna forma que yo pueda ayudar es que la gente despete suerte el esfínter se ríe un rato masía de las pendejadas que hablo masía no pierdo pero más de eso que vamos a hacer sentarnos a rascar unas huevas a ver como el resto de gente se está muriendo no ha de ser la solución hay que hacer algo hay una plataforma yo no soy del gobierno no me gusta la política nunca he sido política ha estado un comino lo que eran estos pendejos hasta desinvergüentes pero lo que si les digo están haciendo algunas cosas interesantes están proponiendo por ejemplo hacer hay una página donde se mete compra una una canasta ¿no? virtualmente compra la canasta entre todos los ministerios están haciendo esto los policías y los otros ciudadanos estos no marcianos los militares están llevando los alimentos a las personas más vulnerables en sectores vulnerables donde realmente no pueden uno dice voy a la tienda a comprar se va de eleganza a comprar en la tienda un ratito más sea no es cierto esa gente no tiene ni con qué comprar y tampoco pueden salirse ahí se imaginan cómo estarán en el huasmo las personas muriéndose del calor en esas casas de caña en 5 o 10 personas asignadas así no salgan de la casa es otra realidad otras realidades tengo una amiga jovencita que me llama me dice a saludarme me dice aló tía Cuquita digo ¿qué haces hijita? ¿cómo estás Cecilita? ¿qué te cuentas? uy recién me despierto 12 del día me voy dice a poner la mascarilla en la cara me voy a hacer menos churros voy a leer un libro a ver una película qué bonitos qué dicha no sé lo que le ha tocado como correspondencia de hacer una chica pero en cambio hay otras realidades de otras personas que no estamos dándonos cuenta de algo hay que hacer así yo les estoy pidiendo la colaboración voluntaria obligatoria colaboración voluntaria obligatoria C B O como el COVID 20 el mío pero eso es para poder ayudar a otras personas a su vez entonces si ustedes tienen conciencia de que yo les hago reír la grandísima suerte entonces hagan el favor de hacer la COVID voluntaria para yo poder entregar esto esto hay más que 60 años más estás diciendo no nací 60 años ya fui reinita en el 53 no detené un poquito más si hijito vos también piensas ahí está la Eli Muñoz bella cuquita dice Dani Jiménez un abrazo deseo de corazón que las donaciones abunden ojalá si hijita vos empieza Vivi PG dice tu cuquita usted no vuelve a borrar de la alta alcurnia ¿claros? yo sí sí en todo estado yo soy una persona que he estado en todo mismo nada que sí que solo en un lugar la alta alcurnia me la conozco de cabo a rabo mi hijito yo sé como son de filáticos yo en cuenca son bien filáticos pero no a nadie pero mejor dicho en todo lado mismo son filáticos Sanji Castillo Toñito Peña Paola Elizabeth dice cuquita no mienta más viejita de ser mi mamá de cincuenta y cinco y está enterita usted ya sabía en cuquita claro eso digo no tengo cincuenta y cinco poquito más calcule tampoco va a estar diciendo la edad ustedes todos quieren saber no les muestro el calzón mejor tía cuquita saludos desde Nueva York así dice tía cuquita usted ha sido bien calzón flojo claro toda la vida hijito yo siempre calzón flojo guardando imagínense para qué para que se coman los gusanos mejor que se hayan comido los humanos no sé esto claro imagínense ahorita ya viejita diciendo esa diabetes esa diabetes ha estado desgozando la vida es nada no me arrepiento de nada me llega ahorita ya tengo ahí unos palitos de repente para la chimenea me llevo a morirme yo misma me cremo punto se acabó me bota en el fuego se acabó María se haga saludos desde Brooklyn alguien que está bien triste bien deprimida en esta situación no han estado no han estado sostenidos en nada espiritual en nada no han estado sostenidos solamente en la compra en el consumismo en el capitalismo y están deprimidos levántense y es el momento de hacer de otra forma en la vida punto se acabó y usted sea consciente si una llamada a una personita le puede ayudar llámele llámele converse dígale más sea cualquier cosita agradable para que de repente pues no es cierto no se sienta tan mal esa persona a veces solo quiere que le oigan nada más nada más saludos María Anís haga saludos desde Brooklyn hermosa Brooklyn que lindo yo me sabía ese pulguín a comprar con mi amiga Anita Rosa Anita Rosa Urbach Cucalón con ella me debía llevar a los pulgueros en Brooklyn no me escribes nada Anita ya creo que te has ido Francisco Montalbán una un un cuenca no me dijeron que era chubico todavía verán un cuencado achapado en Quito no es achapado en Quito Quito es bien bonito a mi me ha dado bastante yo le he dado bastante a Quito como que ha achapado bonito Quito que quiero estar sentado en donde en cuenca para que lo mismo es aquí que ella mejor dicho la casa es la casa se acabó Mónica Escobar tía Cuquito un gran abrazo desde la mitad del mundo muy bonito la mitad del mundo ahí bonito si me gusta ese lugar sagrado donde que es importante también energía porque ahí se salgan bastante desde ahí es importante también no es cierto todos mismos nos están Jorge Gutiérrez saludos desde New York muy bonita me gustan las cuarentonas yo pero no soy yo yo cuarentona mi sobrina cuarentona Alicia Guirre ya se fue no sé Alicia disculpe Juan Enrique Silvia Paredes esos años que escucho calzón flojo se está acabando la batería de la pendejada les voy a tener que dejar ya pues ayudarán a compartir este live y ya les vamos a poner en un ratito más donde se dan la colaboración voluntaria obligatoria no porque no podemos hacer Cuchi Solidario ahorita no hay cómo salir vamos a hacer esta colaboración si ya ustedes me ayudan a mí yo ayudo a otros y así va circulando la vida porque así es la vida